Como será el 3 del segundo peralte, el que viene con el número 93 por la segunda posición Aparece Samuel Mejía Barra de Antioquia, vamos a ver como llega el Deportista Cuando viene el Nostalín Menarín, Antioquia, Bogotá, a ver la tercera posición Aparece el corredor con el número 329, que trata del Deportista Bogotá, Juan Moncada Aquí se viene ahora la banda del número 682, el 682 Sebastián Velázquez El corredor que viene de Antioquia, vamos a ver Sebastián Velázquez, perdón del Valle Pero la primera posición de Antioquia, para la segunda, el corredor Paulo Escobar El número 112, el número 105, la tercera posición es con el Deportista En el respeto de Antioquia Martín ahora con la manga, 33 expertos, 15 años Ahí viene Fabián Rodríguez, Bogotá, Caldas, Camila Gutiérrez, el recuerdo Ay, vaya con la marca, Sergio Hernández, Carlos Rodríguez de Bogotá, Antioquia Ay, por 8, David Beltrán, Antioquia, el respeto, aquí aparece ya el Deportista